¡Gabancita, gabancita, gabana! ¡Gabancita, gabana! Hay sus trinares, chicharra embelecedora Ya no canta como antes En tiempo y semana santa en esos palmaritales Palmaritales, déjela que vaya y venga Dicen en el casanare Pero no les haga caso a esa gente de la calle Hay de la calle, te dicen que soy veguero Y que no tengo facultades Para mantenerte a ti por ahí de baile en baile De baile en baile que no me gano la vida Por ahí cantando pasajes Y si es que no me la gano Entonces ¿por qué me aplauden? Entonces ¿por qué me aplauden? Y es que con este cariño Ustedes pueden brindarme Me devuelven la alegría Se me van todos mis males Y los versos se me salen Poco a poco y sin afanes Vuelve pronto, te lo pido Cabanas quita pesar Si no pronto van a ver a un triniteño en la calle Vuelve pronto, te lo pido Dicen en las fuentes Y si estás por las nueve Veenne a Palar de Navidad Y si tienes que towards계 Freddie Y yo voy abinar Así clas Total Y si te lo pido Béuple Dicen en la calle Sin Ajá Y Y Am ¡Ay, gabancita, gabancita, gabana! Alivia mis males, alivia mis males Mi pecho ya no resiste y mi corazón se sale A correr sabana afuera machucando terronales Hay terronales, es un caballo cerrero que las trancas no devalen Afanao por su potranca se pone quieto y se sale Quieto y se sale, tú sabes que así estoy yo y no viene a consolarme Vuelve pronto, te lo pido, decidete a respetarme A respetarme, sabes bien que soy llanero y un triniceño honorable Los que tanto se rebucan cuando en el plato no hay carne Cuando no hay carne y a las cuatro de la mañana Se decide a levantarse, va a comenzar la faena Y tú no vienes a ayudarme en mi rancho sabanero A bregar con animales, donde se respira amor Cuando canto mis pasajes, vuelve pronto, te lo pido Gabana, quita pesares, si no pronto van a ver a un triniteño en la calle